Música Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes en ese espacio de sobremesa en ese espacio de que que hemos hecho para que ustedes pues con sus vídeos, con sus denuncias con sus reflexiones hacer ese programita de 20, 25, 30 minutos que hacemos todos los días a esta hora ¿no? aproximadamente agradecer a toda esa gente por descontado, primero que nada porque me olvido siempre de que se han suscrito al canal agradecer a esa gente también que se ha suscrito al canal del TikTok y sé que hay gente nueva y tengo que decirlo muy rápidamente ¿por qué lo del canal del TikTok? ¿por qué nos gusta? ¿por qué? no, porque es que claro que no nos gusta pero es un canal donde acude mucha gente joven y que no oye sino el argumento de una sola de las partes entonces es importante que también escuche el argumento nuestro que después decidan que no es cuestión de lavar cerebros ni ninguna historia de esas sino que decidan y por eso es tan importante también que echemos una mano ahí en el canal TikTok suscribiéndonos al canal y compartiendo esos pequeños cortes de vídeos que ponemos en el canal dicho esto agradecer por descontado a toda esa gente que colabora económicamente con el canal como el amigo Rafael Segura por su transferencia exactamente igual a Manuel F.P. por su Big Zoom por el Big Zoom y si aquella gente que quiera colaborar esta mañana me llama un señor también y después no he podido contactar con él de cómo se puede colaborar pues se puede colaborar con en la portada está el número de teléfono mío que ahí se puede hacer aquellos que tengan activado el Big Zoom pueden hacerlo ahí y aquellos que no pues tienen debajo el número de cuenta corriente que pueden colaborar ahí mire no voy a tocar el tema porque lo voy a tocar mañana por la mañana ayer dije que yo cerraba el canal lo cerraba lo dije aquellos que no habrán visto el vídeo dije ayer que si una entrega nueva ¿no? de lo que hizo el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial es aquí el órgano de jueces y de magistrados que a su vez eligen a los jueces del resto de las salas a nivel nacional o sea son los que eligen inclusive aquellos jueces que van a juzgar a los políticos corruptos del PP y del PSOE o sea se repartieron el pastel como buenos dos partidos corruptos miserables pero nos vendieron la mula que es que estaba bloqueado el Consejo General Poder Judicial y todo rollo y al final yo dije miren primero el voto del se repartieron 10 cada uno el voto del futuro presidente o presidenta será de calidad porque es que no hay un organismo en el mundo donde los miembros sean pares o sea son 20 y que no hay un voto de calidad sino si de verdad estaría bloqueado el PP eligió 10 el PSOE eligió a otros 10 y al final yo dije si no nombran a una de izquierda porque lo del PP es ya patético el PP está a gusto estando gobernando en los municipios en las regiones porque son una hartada de cobardes miserables si no eligen a una magistrada a una juez de izquierda como presidenta yo cierro el canal no me equivoqué acaban de nombrarla pero el tema lo tocaremos mañana detenidamente porque es para es para es para decir y todo ya no se acabó y ya todo y que hacemos ahora y faltaba el único órgano que faltaba que copara el psicópata ya lo copó ya lo tiene ya lo tiene ya lo que no entiendo son los magistrados y esos gobernados esos nombrados por el PP que muchos de ellos son gente con una carrera algunos con una carrera excelente y que lleguen a ser ahora presididos por un por una juez para la democracia o sea que los que los que están del PP no son jueces no creen en la democracia sino ellos bueno dicho esto como el PP no para hacer el ridículo voy a empezar con un vídeo que ustedes mandaron de Feijó haciendo el ridículo o sea cuando yo digo que no es completo no lo digo por intentar desprestigiar por defender a Bascal no lo digo lo digo porque lo creo vamos lo creo fielmente no es completo estoy seguro que sus padres cobraron una paga de este hombre porque no es completo miren la entrevista que le hacen en Onda Cero con Alcina y miren como él mismo cae en la trampa y cae en la contradicción y se ríe como los bubos porque los bubos cuando no tienen salida se ríen miren la reacción de este tipo ¿pero necesitamos más inmigrantes o no? nosotros necesitamos inmigrantes regulares en España sí ¿por qué? porque tenemos zonas y actividades económicas en las que necesitamos mano de obra y es evidente que esto es así ¿y eso coincide usted con el presidente Sánchez? porque al presidente le han reprochado que por haber dicho justamente eso mismo que España necesita mano de obra inmigrante haya generado un efecto llamada sí usted también ha generado un efecto llamada ahora al decirlo no pudieron comprobar ¿no? si es Sánchez el que hace el discurso usted piensa lo mismo que Sánchez sí, sí, sí entonces usted no puede criticar y decir que es un efecto llamada no, no, no entonces ¿en qué quedamos? es que no da para más pero ese es el Partido Popular no busquen ni comparen como decía el anuncio este ese es el Partido Popular ese partido de mierdas que no tienen otro calificativo que están ocupando un espacio que no le pertenece la hartada de ladrones corruptos eso no es más que por la puta pasta por la puta pasta claro, ellos tienen a sus hijitos en los corneos privados la sanidad la tienen ellos su sanidad privada o sea es que es algo algo y algo algo que cuando van a reaccionar los votantes del PP en serio claro y todo el mundo dice ¿por qué? por miedo coño tanto miedo tienen no, por intereses propios miren lo malo es que la prensa de la derechita guarda no lo saca ¿no? siendo presidente de la comunidad gallega Feijó endulzó y llenó de pasta a su mujer a su hermana a un cuñado a una prima pero si es el vídeo me lo mandaron ustedes se los pongo si a uno le interesa mucho el dinero no le recomiendo que se dedique a esto la política y el atesorar un patrimonio no es posible ¿eh? siempre que me he dedicado a esto iba algunas veces a inaugurar obras y me fijaba en algunos coches que había por allí ¿no? veía algún funcionario que tenía un coche fantástico y decía coño yo con lo que gano y soy el número uno de esta organización no me lo puedo comprar ¿no? el director este de obra ¿y cómo tiene esta coche? pues sería bueno que se lo preguntes porque si tiene dinero en casa nada que decir si tiene dinero su pareja su mujer nada que decir pero si no coincide en ninguna de las dos cosas deberías de monotorizar esto ¿eh? la política y el enriquecimiento son absolutamente incompatibles se puede engañar a todo el mundo algún tiempo se puede engañar a algunos todo el tiempo se puede engañar todo el tiempo algún tiempo se puede engañar algún tiempo todo el tiempo pero no se puede engañar a todo el tiempo todo el tiempo ¿cómo creen ustedes que el PP va a denunciar la corrupción del PSOE? si ellos son más corruptos que el PSOE todavía ¿cómo? porque mire el PSOE tiene la izquierda siempre históricamente han sido unos lagartos ladrones toda la vida y asesinos sino que pregunten al PSOE que es el mismo ¿eh? el mismo intentan hacer la historia es lo mismo ahora no lo hacen porque tienen miedo ¿no? y porque van a quedar sus campeones de nuevo ¿no? si se meten en un conflicto ¿no? no lo hacen porque si yo denuncio si yo estoy corrupto como está el PP y denuncio al PSOE me va a sacar toda la mierda entonces ese pacto de silencio de agresión de hacer la pantomima en el Congreso de los Diputados pero después lo pacto todo pacto el Consejo General del Poder Judicial la presidencia o sea lo pacto todo todo llego al acuerdo con el PSOE porque son igual de lagartijas unos y otros y la gente tiene que convencerse a mucha gente el PP le duele yo lo sé yo lo sé yo lo sé porque yo nunca he sido votante del PP nunca en mi vida he sido votante del PP en las municipales en algunas regionales cuando se presentaba alguien que después te decepciona porque ellos son siempre así ¿no? pero yo en una general es en mi vida eso que que el PP decida la política de Estado son unos mierdas si no piensas si no es el dinero no piensas si no la pasta cuánto mamar más pasta posible entonces a mucha gente cuando yo hablo así del PP le duele porque han sido votantes del PP no tienen que dolerle mire a mí me dolía por ejemplo mire yo no he sido votante cuando veía los resultados en el fondo yo veía los resultados y quería que ganara aunque fuese esta derechita cobarde quería que ganara no tenía la conciencia de poder votarles porque me repugna ¿no? a mí me repugna porque los conozco mucho y me repugna pero yo me ponía y tal y quería que la derecha ganara ¿no? porque para que no eran a la izquierda y tal entonces yo puedo entender a la gente que todavía le tenga ese resquemor y le duele un poquito cuando yo hablo así del PP pero es la realidad es la pura realidad y tienen que quitarse ese lastre de arriba y que todos en la vida nos pueden engañar los que no nos pueden engañar permanentemente una vez y dos veces y tres veces nos pueden engañar porque somos así a mí me han engañado yo soy el tipo que más a mí me robaron una tele dos delincuentes retrasados me robaron una tele yo que me considero un tipo normal pues los dos delincuentes estos las dos maripuzonas estas me robaron la tele entonces a mí me han engañado ocho millones de veces y eso hay que admitir oye te engañan una, dos, tres veces cuatro veces toda la vida no pueden estar engañándote toda la vida tienes que reaccionar y la gente del PP no tiene que sentirse ofendida porque yo me meto ¿por qué tanto tanta crítica feijó a uno de los comentarios en el chat? porque tiene hay argumentos para hacerla porque nos callamos nos tenemos el mismo comportamiento que la izquierda tragarnos los sapos miren que en serio no tienen vergüenza es que los políticos no tienen vergüenza Fernando Clavijo que no hay chupas que criticar a vos por todos los lados todos nos ponemos de acuerdo menos vos todos todos queremos tener a los niños a las niñas y a las niñes las queremos porque necesitamos porque si yo estuviese en África también quisiera venir aquí recuerda ese discurso del presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo lo recuerda ahora ya no ahora le importa todo lo que dice vos ahora lo dice no se corta ya le hemos tenido una junta de gobierno y hemos comunicado a las ONG que no vamos a admitir más niños o sea que no nos traigan más niños porque estamos de acuerdo y como hacen como hacen el barco nodriza que trae a todos estos empiezan a preguntarse la edad empiezan a mirarle hacerles las analíticas para escogerlos o sea que ya no quieres niños ahora quieres adultos adultos no adultos que vienen todos con un perfil maravilloso oh eso son respetuosos con nuestra cultura con nuestras mujeres ahora quieres adultos ya no quieres niños no adultos o sea lo mismo que decía vos con una diferencia si quieres acabar con el problema y le quitas las ONG que no traigan más o sea que ya no traigan más porque las que le traen son las ONG sí 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 en los barcos en los barcos no los cayucos en los barcos si ya admites eso porque su cosita y te traicionó y te salió te salió otra vez lo de las niñas ¿no? todo el mundo está buscándole a las niñas uff tengo gente en el puerto de la cruz en mi pueblo que vienen a mi pueblo que están buscando a las niñas y no ven sino niños de 1,90 y así los brazos así fuertes como mula ¿no? entonces entonces corta cortale el grifo a los que los traes no sigas metiendo millones y millones de euros de los canarios de todos los españoles en las ONG yo sé que pasito a pasito pasito a pasito a la quejeta amigo qué cara más grande mírenlo yo no estoy diciendo a ningún invento podido transmitir pues un poco cuál es el acuerdo que desde el Consejo de Gobierno hemos tomado en el día de hoy precisamente en aras de proteger ese interés general superior del menor y sobre todo el trabajo que se viene desarrollando por las distintas ONG y por supuesto por todo el personal de la consejería el acuerdo básicamente consiste luego se les dará pero primero en ratificar lo que es la situación de emergencia entre otras cosas porque casi un año después de mantener esta situación pues es difícil de justificar ante la intervención de la comunidad autónoma determinadas actuaciones en el amparo con lo cual hemos ratificado la necesidad de continuar en ese proceso de emergencia le hemos notificado también a las distintas ONG que ha dado el nivel de saturación y lo ocurrido este fin de semana en la isla del Hierro de la Gomera de Tenerife de Gran Canaria pues que a partir de ahora sin el visto bueno o la previa autorización no se pueden asumir más menores para garantizar precisamente esos derechos le hemos comunicado al Estado que los protocolos deben ser debidamente cumplimentados para la garantía de la trazabilidad de ese menor en cuanto a identificación reseña fotografía y le hemos recordado los propios protocolos que elaboró el Estado en el año 2014 y además le hemos notificado que para cualquier tipo de relación o algo se dirijan directamente a la comunidad autónoma que es el órgano o en este caso la institución con la que se tiene que entender el procedimiento de acudir directamente a la ONG no es un procedimiento adecuado ni respeta el protocolo ni entendemos que garantice la trazabilidad la seguridad y la integridad del menor con lo cual le hemos recordado al Estado que cumpla con ese protocolo del 2014 hemos también ordenado a los servicios jurídicos que analice todas las acciones jurídicas posibles que pueden ir desde las administrativas hasta las constitucionales o penales de tal forma que empiece a analizar la situación dado que en la ausencia del acuerdo que esperamos que llegue pronto y en previsión de lo que está ocurriendo ya incluso antes de lo que esperado en los próximos meses en cuanto a la llegada masiva de menores no acompañados extranjeros pues dotarnos de seguridad jurídica y facultar a la consejera obviamente a la consejería de bienestar social familia menor infancia pues también que realice las acciones oportunas así como comunicarle a la ONG partes del acuerdo y a la delegación de gobierno nosotros seguimos insistiendo y hemos analizado la imperiosa necesidad de un gran acuerdo político hemos ratificado dentro del pacto la necesidad de la búsqueda de esos acuerdos para poder alcanzar esa modificación legislativa y hemos pedido y nos han transmitido que tenemos que intensificar esas entradas y acuerdos y desde luego pues bueno pues hemos podido hablar de ese requerimiento o oficio de la fiscalía que el fin de semana nos llegaba así como bueno pues de la insistencia a las ONG para que aún no teniendo plaza para poder atender debidamente al menor pues que se cogiesen a toda costa y yo creo que no podemos perder el norte estamos hablando de niños estamos hablando de niñas estamos hablando de menores y estamos hablando de una situación que el gobierno de Canarias lleva denunciando desde hace pues más de un año por lo tanto aquí creo que toca ahora poner un poquitito de orden respetar los protocolos y que desde luego se llegue al acuerdo con todo me estoy extendiendo un montón es que son temas mire cada tema de esto se podía hacer en un programa cada uno por eso esas ganas de tener un dominio propio tener un canal propio y no tener que decir ah voy a cansar a la gente con media hora si se sobrepasa media hora sino tener un canal abierto una tele que lo ven ustedes a la hora que le dé la gana una tele por internet que lo ven ustedes a la hora que le dé la gana y si quieren ver un programa pues ven un programa de cuatro horas de tres horas debatiendo hablando bueno cada vez que nos vengan ganas y no tener que estar pendiente qué puedo decir qué no puedo decir qué puedo poner qué no puedo poner ¿no? por eso es lo importante el proyecto ¿no? por eso por eso es la impotencia a veces que a uno le da ¿no? ayer yo le puse un vídeo de un repaso a un mindundi ¿no? porque son mindundis ¿no? son son mindundis prostituidos ¿no? estos basuras periodistas de Abascal ¿no? hoy le voy a poner para que usted vea la cara de aquellos este es de loco ¿no? ahora usted ve la cara de este come mierda ¿no? porque tiene además tiene aspectos de come mierda ¿no? de por dios que son los que crean la opinión en la gente miren la cara del que le hacía la pregunta a Santiago Abascal buenos días Ricardo Fernández de la sexta yo le quería preguntar si ustedes en Vox están contentos con el resultado de los neonazis de la AFD en Alemania gracias bueno yo creo que su pregunta tiene más mala intención primero porque les ha llamado neonazis y usted quiere que yo diga que estoy a favor de unos neonazis pero claro usted está mintiendo en su pregunta pero imagino que es lo que tiene que hacer representando a un canal que se dedica a mentir yo le pregunto si yo diciendo unos neonazis yo no diciendo unos neonazis pero me alegro mucho de la reacción del pueblo alemán y creerse que el 30% de los alemanes son los neonazis me parece que o es desconocimiento lo que puedo comprender o es muy mala intención yo estoy seguro estoy seguro que el payasete hizo la pregunta caxiosa más no poder llamando neonazis a un partido que le acaba de votar el 30% de los alemanes el 31% de los alemanes y que la segunda fuerza quedó a 9 puntos y ellos lo llaman neonazis no te me indugue yo estoy segurísimo segurísimo que el payasete que Abascal le contesta él no entendió nada porque son indigentes mentales son por dioseros están de todo lo que se fuman están idos le apuntan en el papel el hijo de puta del dueño de la cesta le apuntan a ver cómico ven para acá mi leburista ven para acá y le apuntan eso pero esos son los que crean la opinión eso es lo que por eso vos le dicen es un partido machista es un partido racista teniendo al secretario general negro teniendo a más mujeres que ningún otro partido teniendo a más líderes a monasterios a pepa a todo el abanico de mujeres inteligentes y preparadas que tiene voz pues lo llaman que son machistas odia a los homosexuales ha tenido diputados pero pero además no tiene por qué cantar tengo tres diputados homosexuales no porque porque es una opción es la opción más pueril que puede haber en el ser humano porque es coincidente con los animales que es el sexo pero eso es la parte importante del ser humano no lo que está aquí sino lo que está allí o la apetencia de que está allí es que es absurdo y ridículo pero mire más absurdo y más ridículo es a estos dos digo estos dos porque a mí me parece que son dos hombres a ver si se van a sentir ofendidos estos dos si a mí un tipo me entrevista y me hace una pregunta y después yo veo lo que contesté y es este vídeo yo desaparezco del planeta porque digo ay mi madre y lo va a ver gente esto lo que acabo de decir pues mírenlo como hacen el ridículo se sienten orgullosos de hacer ahora no es socialismo es comunismo que es distinto muy distinto el comunismo nos gusta pues vamos camino de convertirnos en Venezuela sé muy bien lo que es aquello porque soy canario pero nací en Venezuela estuve allí hasta mis 16 años sé lo que está pasando allí es realmente lamentable que un tirano como ese tenga el país sometido de esta manera aún perdiendo las elecciones se apoltrone de esa manera en el poder pues tiempo al tiempo pero Sánchez puede llegar a ser algo muy parecido ¿y cómo es posible que votase al PSOE teniendo a Zapatero relacionado directamente? tenía razón de que yo voté al PSOE al socialismo de este país porque yo todo lo que sea derecha de este país no gracias y a la señora que tenemos ahí enfrente en ese edificio ni verla o sea que ni a ella ni a su partido mucho menos al señor de Vox así que es una razón de peso para haberles votado se siente orgulloso de ser ridículo se están convirtiendo estos comunismos esto se está convirtiendo como Maduro Pedro Sánchez y tal pero bueno ¿y por qué votas al PSOE? ah porque yo no puedo votar a la derecha a la derecha yo no puedo votar porque a la derecha y de ese voto vale el mismo que ustedes cuando ustedes van a votar estos dos digo son dos que a veces se ofenden porque no lo puedo tratar el aspecto que tienen que son dos hombres estos valen su mismo voto cuando lo meten en la balanza cuando lo pesa el voto de ustedes que están preocupados por su patria por su familia por sus tradiciones por sus antepasados cuando ustedes están pues llegan estos dos y cuando votan vale lo mismo por eso el otro día el vídeo de selectivo pues del voto selectivo tiene mucho fundamento mucho 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 fundamento mire y este golfo que va a salir ahora este golfo lo traiciona también el subconsciente ¿no? porque está hablando de los inmigrantes y a él que ellos emplean mucho eso que llaman el vocabulario inclusivo ¿no? es decir niños y niñas y niñas ¿no? esas historias que dicen ¿no? este lo aplica siempre ¿no? el pepón este ¿no? lo aplica siempre no tiene sino cabeza volumen de cabeza las películas más trantes del mundo yo no sé cómo la gente puede es que este que tiene la pasta que ha sido sancionado por Hacienda porque este laja se lleva todo el dinero a un país feliz a un paraíso fiscal como es Panamá ha aparecido en todas las tramas fiscal y sancionado y no paga nada ¿no? claro no paga nada porque la melano al gran jefe ¿no? este lo traiciona y habla de niños nada más Almodóvar niño ¿se acuerda aquellas imágenes en el yate? pues él habla de niños y se permite el lujo de decir esta escoria humana este subvencionado podrido se atreve a decir esto yo quiero mandar un mensaje a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que según la ultradereza española al menos lo que pretenden es que mande el gobierno a la marina para impedirles que entren o sea convertirlos ya en invasores es algo tan delirante tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario los discursos del odio que estamos oyendo cada día al menos en España y yo creo que en todo el mundo esta película es exactamente lo opuesto a eso yo creo que no hace falta ni comentar nada de esta basura porque esto es una basura esto es un excremento humano esto es la degeneración la depravación absoluta este tipejo queda asco asco pero el rollo es que se lleva millones y millones de todos los impuestos de los españoles porque la basura esta tuvo una o dos películas que fueron taquilleras de lo ordinarias que eran y después ha sido un fracasado absoluto eso sí habla de niños Almodóñez a Almodóñez le gusta hablar de niños y hablando de inclusión qué golpe más bueno este joven que cuenta una parodia pero cuenta cuando hablan que son restaurantes inclusión esta historia porque dice todos todas y todes pero mire lo que dice este joven yo fui a un restaurante y me dijeron hola todes cómo están les digo por qué me dices todes es que somos un restaurante inclusivo caballero ah yo les dije qué bien y ahorita me imagino que me pueden pasar la carta en braille porque viene un amigo que es ciego no disculpe esa no tenemos ah bueno está bien pero me imagino que saben el lenguaje de señas no no caballero disculpe no lo sabemos ah ok bueno entonces igual viene un amigo que viene en silla de ruedas me pueden indicar dónde queda la rampa para que entre al restaurante disculpe caballero aún no la tenemos oh bueno entonces ustedes no son un restaurante inclusivo lo que son es unos idiotas que usan mal el lenguaje por la generación de cristal para no ofender a idiotas qué bueno mejor imposible los que tienen el restaurante inclusivo de todos ya está dijo todos y todas y ya está es inclusivo para validos para inválidos para ciegos para eso no hay inclusión tiene que decir todes pues miren un delincuente haciendo gala de su delincuencia estamos en este país así ya un delincuente haciendo gala de su delincuencia no 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 ¡No! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! Ahí lo ven, ¿no? Bueno, él mismo se graba y ven como hace, vamos, como que fuese un mérito increíble todo lo que hizo este basura, ¿no? Y ya llegamos a la parte esa de A ti que te pica, que ayer metí la pata, ayer a mi amigo José, José Abascal lo llamo yo, porque en serio es Abascal. Él me dice que me hace falta el oculista a mí, a él, me dice, te hace falta el oculista a ti y a mi novia. Pues no, no. A mí es que se me parece una barbaridad. La cabeza la tiene bien puesta, como Abascal, o sea. Y entonces me manda, ayer me mandó, lo anuncié y no lo puse. Yo soy verdad que no tengo la cabeza muy bien. Pues este es un vídeo de José y el otro es de una denuncia. Esta es la temática que quiero yo que se emplee, ¿no? Aquella gente que tiene que denunciar algo también. Pues esto es una denuncia de un barranco, como la gente es poco, que poca, que poca vergüenza tienen, ¿no? De votar los entullos, los barrancos, y esto es una grabación del barranco en San Lorenzo, en Gran Canaria. Buenos días, Pepe. Un saludo a toda tu audiencia. Y nada, he estado pensando. Y no hace mucho salió una señora morroja diciendo que su patria era su partido, ¿no? Que su patria era el Partido Socialista. Entonces esta gente, pensando de esta manera, hay que aspiran a gobernar para ellos. Para quién gobiernan esta gente, a las elecciones, de qué país se han presentado a las de Marruecos. Esta gente que piensa que su patria es su partido, ¿no os parece que se están olvidando un poco de los españoles? ¿Qué hacen en España si su patria es su partido, que se marchen? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Marcharse? Estos deben de ser los... los lameanos del Partido Socialista, claro. Lameano de ser gentilicio del Rogerio. Debe ser. Me hace gracia. Siempre te refieres a los lameanos. Y debe ser, debe ser el gentilicio, debe ser el gentilicio del Partido Socialista. Hola. ¿Tú dónde eres? Yo soy lameano del Partido Socialista, mi patria. Ah, vale, qué mal. Pues, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué estáis gobernando para Marruecos y para los rojeras? Nada más. Ni más ni menos. Venga, Pepe, un saludo. Cuídate. Un abrazo. ¡Arriba España! Buenos días. Vengo a pasear con mis hijas al barranco de San Lorenzo y me encuentro que aquí... ...una serie de gente que no son muy... ...muy aseadas y hacen esto al barranco, a la naturaleza. No me imagino lo que le harán a la casa. Venga, mire. Montaña de escombros, recién tirada porque esto ayer no estaba. Y por aquí tenemos más. Por aquí, mire, mire. Y basura. Y basura. Qué asco. Madre mía. Mire cómo está esto. Mire, 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 mire. Convirtiendo el barranco en un vertedero, en un punto limpio. Mira esto. Esto fue tirado seguramente de calle o de calle, porque esto no estaba aquí. Yo vengo aquí habitualmente y esto no estaba. Para cogerlo. Bueno, un saludo a todos, amigos. Bueno, y ya terminamos con esa sesión de humor. Que usted dirá, ¿y esto es humor? Sí, pues va a ser humor, ¿no? Bueno, uno es... ...un haciendo el tonto, ¿no? Pero bueno, que está gracioso, ¿no? Y el otro es... El otro es un burro. Un burro que habla algo, ¿no? Y tiene... Es tan burro, tan burro, tan burro, tan burro, ¿no? Que se parece a Maduro. No, no, no se parece. Es Maduro, Maduro, es Maduro. Es Maduro. Es tan burro que... Y tan asqueroso, ¿no? El asesino narcotraficante ese está todo el día colocado de coca. Entonces, hace estos disparates, ¿no? Él dice que por decreto cambia la Navidad. Los dejo con los vídeos, los emplazo mañana por la mañana. Y no se olviden de, si les gusta el vídeo, poner like. Si no les gusta, no pongan nada. Pues nada, hasta mañana. España alcanza la cifra récord de 35 millones de tontos del pueblo y corresponde a tres tontos del pueblo por habitante. En agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.